Este video tiene la aposta de la aposta de cómo es levantarte a alguien en Finlandia. Esta es la receta que no te va a fallar. Suscribite, dale click a la campanita, empezamos. Ay, el levante, el levante. En países nórdicos, qué complicado. En realidad no es complicado, pero si sos mujer y no encarás a chicos, estás muerta. Nadie te va a venir a encarar a vos. Nadie te va a invitar por la calle, nadie te va a clavar la vista, nadie te va a invitar a salir. Es muy, muy raro que un chico te invite a salir. Habrán visto, habrán leído, lo han escuchado en un montón de lugares que el tema de tener una cita en países nórdicos es medio ir a los bifes de una. Y la realidad es que sí, eso es verdad. Cualquier señorita va a ver a un muchacho y le va a ir a decir si le gustaría pasar la noche con él o la tarde, la mañana, lo que quiera, ¿no? Atenti acá. En países nórdicos, las mujeres son las que encaran a los hombres. Si estás esperando que un chico se te acerque a encararte, vas a estar mil años, no va a pasar. Y si pasa, el pibe va a tener un nivel de borrachera que lo más probable es que antes de que te puede invitar a salir, te vomite los zapatos. Es que los finlandeses son muy tímidos y las mujeres acá son las que están empoderadas. Entonces son más que encaran. Se conocen, te dicen, me encantás. Vamos a los bifes, van a los bifes y se pegaron así onda y hubo así como mucha buena vibra. Ahí arreglan para ir a tomar un café o salir a caminar o hacer algo como tener una cita. Pero después de los bifes es como exactamente todo lo contrario a lo que nosotros hacemos en Latinoamérica. De repente llega Tinder y cambia la vida y la cultura de un país entero, como Finlandia y como otros países nórdicos también. Entonces ya no se hace más, o no es tan frecuente, el hecho de que sucedan estos encuentros meramente sexuales. Tinder generó acá algo nuevo a lo que los finlandeses llaman American Date. Es decir, tener citas al estilo Shambi. Conocerse un poco antes de pasar a la acción. Si pegás una cita con alguien, lo más probable es que paguen a medias. Ningún chico te va a pagar a vos tu parte y si sos un chico, ninguna chica va a estar esperando que vos le pagues la parte. Pero además de que sea un país igualitario, el tema es que el tema del feminismo es tan fuerte que hay muchas chicas que se enojan cuando los chicos hacen algo caballeroso por ellas y hacen como una especie de escena y escándalo. Entonces los chicos están como muy apichonados con el tema de ser caballeros, darte flores, pagarte la cena y esas cosas. También lo de pagar a medias es que no se usa que alguien te pague tus cosas. Hashtag personas super independientes. Hablemos del matrimonio y vos dirás, bueno la gente se casa en cualquier lado del mundo y yo te diré, no en Finlandia mi querido amiga. Cero de moda casarse. Las parejas conviven, tienen hijos, pero en sí no se casan. Es medio raro que alguien se case. Entonces, ¿qué pasa cuando esas personas tienen hijos? Cuando el niño nace, si él no está casado con la mujer, entonces él debe reconocer a ese hijo como su hijo. Puede decir que no. También hay medios legales para que después reconozca la paternidad. Pero, anyway, puede ser que no y el hijo hereda directamente la ciudadanía de la madre. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un hijo acá, sería un hijo argentino, pero nacido en Finlandia. Y así. En cambio, si están casados, entonces sí se le da la nacionalidad del padre porque es un matrimonio. Lo loco es que vos dirás, che, pero, o sea, si están casados, ¿se asume que la mujer no le metió los cuernos al hombre y quedó embarazada de otro? Exacto, mi amigo, es así. Hay algunas leyes o algunas regulaciones que son como bastante anticuadas acá. Este es todo el video de hoy. Si querés seguirme, por favor, dale click al suscribir, dale click a la campanita, compártelo con tus amigos, dale like y todas esas cosas que dicen los youtubers. Bueno, así, pero conmigo. Besitos, adiós. Pero la verdad es que las chicas no van a ser altas, rubias, esbeltas, Barbies. Eso no es en Finlandia. Eso es en Noruega, tal vez en Suecia, pero no es en Finlandia. Esa no es la contextura física de las chicas acá. Y los chicos, los chicos no van a ser vikingos, altos, musculosos, perilargos. Hay algunos, pero muy poquitos. Esa no es la contextura física de los finlandeses. Perdón.